Muhammad Ali La leyenda máxima del boxeo, dejó de existir este viernes 3 de junio de 2016 a los 74 años. ABC News confirmó la noticia a través de las declaraciones de un portavoz de la familia del 3 veces campeón mundial. Lo último que se sabía hace unas horas es que Muhammad Ali estaba en agonías en un hospital de Arizona Estados Unidos debido a una infección respiratoria, la cual melló su salud drásticamente en los últimos días. Su situación es extraordinariamente grave. Es una cuestión de horas, señaló una fuente allegada a los hechos. Las palabras parecen haber sido un mazazo para los admiradores de Muhammad Ali, quienes ya lamentan la próxima muerte del ídolo del boxeo. Podría ser un poco más que algunas horas, pero no demasiado. Ya se están haciendo los arreglos para el funeral, agregó la fuente, quien prefirió mantener el anonimato. Sin duda, Muhammad Ali dejará un gran vacío entre los fans del boxeo.